El decreto supremo número 4078, escuchemos. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación. El decreto 4078 es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o la seguridad de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos. Nuestro gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más quisiéramos verlas. Quiero referirme a las Fuerzas Armadas y dar las gracias a nombre de la democracia por su decidida y oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación. La ciudad del alto, especialmente la zona de Sencata, ha vivido días de terror cuando se puso en riesgo no solamente una planta estratégica de combustibles, sino la vida de más de 250 mil alteños. La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras. Los bolivianos nos caracterizamos por el respeto a las ideas, a la tolerancia de nuestras creencias y al respeto a la vida. Este gobierno tiene el propósito de organizar elecciones libres, limpias y transparentes. Hemos aprobado los pasos que nos corresponden y saludamos que la Asamblea Legislativa también está trabajando con la misma prontitud. Nos complace que todos los bolivianos hubieran optado por seguir trabajando y construyendo una Bolivia que viva en medio de una paz democrática. Quiero dar gracias a todos los dirigentes que asumieron con plena responsabilidad el rol que la historia les asignó en estos difíciles momentos. Ganó Bolivia. Hemos aportado en la consolidación de la democracia, trabajando paso a paso y todas las contribuciones fueron importantes. Quiero dar gracias a la comunidad internacional que ha acompañado este proceso y alentó el entendimiento. Ahora, queridos ciudadanos, nos toca llegar al momento histórico de la reconciliación. Que Dios bendiga a Bolivia. Muchas gracias. Ustedes saben que Jesús Pérez ha estado envuelto en muchísimas polémicas. Actualmente se encuentra con detención preventiva. ¿Pero qué sabemos al respecto de este señor? Adelante, por favor. Giovanna Cárdenas, te escuchamos. Buenas tardes, informar que en el marco de las investigaciones de la quema a buses municipales como a Catarys, mañana viernes se ha previsto la audiencia de apelación a la detención preventiva del dirigente vecinal Jesús Vera, quien estaría buscando la manera de salir de la cárcel ya que él es uno de los principales acusados por estos daños ocasionados a estos buses. Recordemos que la Fiscalía lo ha acusado por delitos de asociación delictuosa, daños a bienes y servicios públicos, entre otros. Por lo cual, mañana se verá si un juez le otorga o no la libertad a Jesús Vera. Y estaremos atentos a aquello. En Cochabamba se han registrado enfrentamientos las semanas anteriores. El Puente de Guayani ha sido, entre otros lugares, alguno de los más álgidos. Tenemos información al respecto y hay historias muy duras, por cierto, que quedan después de aquello. Martín, con el que te escuchamos. Y hoy le vamos a estar contando las historias que surgen aquí, en el Puente de Guayani, donde nueve personas fallecieron. Hay que tomar en cuenta que se reconstruye todo en base a testimonios que hemos podido obtener de personas que estaban muy cerca de esta jornada terrible para Sacaba. Adicionalmente, le vamos a mostrar algunos videos de lo que se ha obtenido ese día también como parte del testimonio de los vecinos que estuvieron relacionados, además, con los productores de coca que varios días estuvieron presentes en este lugar. Hoy vamos a tener todos los detalles en Noticieros al Día. Y también dentro de las brigadas al día les vamos a contar la historia de un anciano que fue maltratado por su hijo de 24 años. ¿No es así, Almar? Sin ninguna duda, hay cada historia que sorprende y nos duele, nos duele porque venimos justamente nosotros a contarla, a saber qué es lo que ha pasado y en esta ocasión involucra a un adulto mayor, este que ha sido, escúchelo bien, agredido por su propio hijo de 24 años. Nos hemos, bueno, hemos llegado al lugar, acá a la zona de Villa Armonía, con el Grupo de Apoyo Civil a la Policía, también con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esto tiene que terminarse, señores, la violencia hacia nuestros adultos mayores no puede continuar y nosotros vamos a estar contando al detalle su historia en nuestra última edición de Noticieros al Día. Qué pena, de verdad, Almar, te agradezco por esa información. Los espero en la edición central junto a Miriam Claros a las 20 con 30. Buenas tardes.